Vamos a improvisar en una presentación, así que nos pidieron que tocáramos y que tocáramos esto. Vamos a hacerlo, ¿ok? Empiezo. ¿Listos? 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 El final llovió bien. Miren, nada más que bajaron de velocidad en esta parte. Porque perdimos el tiempo. Tienen que mantener el tiempo así. Pero está bien porque ya saben la secuencia de lo que va. Acuérdense bien que en la segunda parte, cuando hacen tan, 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 taca, 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 taca. La primera se repite dos veces, tan, 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 y la segunda vez, nada más es una vez correcto. Con eso que ustedes lo sepan. Así como están ahorita, a ver si se acuerdan porque ese es muy fácil, el pregón de la torre que es la que... En ese vamos a ver quién podría tocar el empantero. Y vamos a hacer una de bromas en los empanteros ahí. A ver, que yo le digo, como... De verdad, de verdad, si quieren, yo le digo como... Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver